Yo les doy un consejo a todos los caballeros, les digo que ahora que ya podemos salir de la casa, no regresen. Qué pinche necesidad, ¿verdad? Te tengo que platicar algo, es decir, yo muy disciplinado porque ya no tengo contacto con el alcohol. Tú, aparte de comediante, sí. Sí, le hago la asociación. Sí, también, 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 sí. Eso es lo que no se entera la gente. Yo tengo 26 películas, pero se enteran más de mis borracheras. ¿Cómo está la cuestión? Oiga, pues nos estamos sanitizando porque vamos a entrar a entrevistar al maestro Luis Felipe Tobar. Eres bien perversota, pinche flaca, ¿eh? Y vamos a entrevistar a un ícono del cine nacional, a un gran maestro, a un gran actor. Vamos a encontrarlo, véngase, véngase. ¡Ey, ey, ey! No lo estoy jugando. Rebasa siempre el mueble, rebasen el mueble, rebasen el mueble. Nunca se queden atolados parando aquí. Llego, ¡pum, chingada madre! Ya me agarró, qué pedo. ¿No? Por eso no se juega. ¡Ey, ey, ey, ey! Acá está, mire. Míreme. Maestro. Mira nada más. Maestro, qué gusto, qué gusto. Así, así. Qué gusto que me viene a visitar el mismísimo JJ, al espacio que más quieren, al que estoy acostumbrado, a permanecer 24 por 7, que es un set. Qué maravilloso. ¿Y sus alumnos? De aquí estoy trabajando con mis alumnos. Me voy a quitar el cubrebocas. Sí, bien es este... No, ya, ya me sanificé. Ya lo hicimos ahorita la cámara para que lo vieran. No, ya lo voy a hacer. Estoy trabajando con mis alumnos de la escuela porque, como tú sabes, no tenemos clases presenciales, el espacio de la escuela nos limita. Y aquí en los foros radio pasamos el set para seguir trabajando con nuestros alumnos para que puedan seguir, para que se puedan seguir entrenando. Y porque estamos listos ya para participar en un festival internacional de teatro que es en Canadá. Entonces nos estamos preparando. Pero que siéntete bienvenido, mira. Qué amable. La verdad es que está muy agradable todo. El entrar ya se siente una energía y una vibra maravillosa. ¿Cómo nos ha pegado? Bueno, nos pegó a todo el mundo esta adversidad de la pandemia y al espectáculo más todavía, ¿no? Sí, al mundo del entretenimiento, al mundo del arte, la cultura, la educación nos ha golpeado muy fuerte. Pero fíjate que gracias a todo este tipo de cuestiones se ha despertado una enorme creatividad porque nos ha sensibilizado como sociedad, nos ha sensibilizado como personas. Me imagino que a ti también. Lo que tiene que ver con el humor, ¿no? Eso. Muchas cosas surgen. Uno se ríe un poco también de las desgracias. Yo digo que habemos unos antes de la pandemia y tenemos que ser otros después de la pandemia. Si no lo somos, no aprendimos nada. No aprendimos nada, ¿no? Y ahorita que se está reactivando, estamos contentos. Digo, yo me dedico a la comedia, maestro. Y también la gente tiene ganas de reírse. Lo importante aquí es que de entretenerse y de reírse, como usted que va ahora con sus muchachos a Canadá. Es muy padre que se empiece a reactivar todo esto, aunque sea al 30% o lo que nos den la oportunidad. Poco a poquito. Pero de ir poniendo nuestro granito de arena para que esto funcione, ¿no? Sí, estamos siempre pensando en la posibilidad de que esto se va a terminar en algún momento. Y no hemos dejado de esperarnos. Ven, te invito a que veas lo que están haciendo los muchachos. Para que... ¿Esto es lo que vamos a presentar en Canadá? Esto es lo que vamos a ver en Canadá. Es una obra corta que no la vamos a presentar con muy pocos. Es espectadores. Sí. Y este... Y la vamos... Al mismo tiempo la estamos grabando. Le estamos dando un formato un poco de cortometraje. Porque es una obra que yo disfruto mucho. Y que habla de algo muy importante que a ti te va a gustar, con lo que te vas a identificar. Que es el mundo de la actuación. Es una historia de actores. Es una historia de actores. ¿Dentro de una...? Dentro, sí. Tiene tres niveles de ficción. Lo que está haciendo hoy en día. Es una escena entre los actores. Y entonces estamos terminando de hacer el marcaje. Y tú, aparte de comediante, sí. ¿Sí le hago la actuación? Sí, también, también, también. Eso es lo que no se entera la gente. Yo tengo 26 películas, pero se enteran más de mis borracheras. ¿Cómo está la cuestión? Nunca pongo pedo en mi programa. Ya te pusiste pedo. Espérate, espérate, espérate. Espérate tú. ¡Me vale, madre! Es el mezcal. Eso ya no da. Eso es que te dejas ver mucho. No, no te dejes ver. Deburó, deburó. Deburó. Ahorita no se puede. No puedo andar en las cantinotas, mijo. ¿Pero qué pasó en la pandemia? No podíamos actuar nada. ¿Pero qué tal la borrachera? Ah, no, bueno. ¿Cuántas pasaron por Luis Felipe en esta pandemia? Mira, no. Vamos a 160. Te tengo que platicar algo. He sido muy disciplinado porque ya no tengo contacto con el alcohol. Llegó un momento en mi vida que dije que ya eso no era necesario para mí. ¿Por recesión propia? ¿Por qué son propias? ¿Qué huevos? Me cae que qué huevotes. ¿A dónde compró esa caja de 360 huevos para que yo pueda ir a comprar una? Porque en realidad creo que es lo que le hace falta al Jota Jota. No. ¿A qué nivel debe llegar el ser humano? Porque luego saca unos pretextos de es que así es el ambiente. Es que tiene uno que convivir. Es que es pura mentira eso. Claro que no. Es una decisión muy personal. Es una decisión que yo tomé. Y no quiero decir que me puchan mi tequilita y eso. Pero no hay que estar durante el aislamiento muy concentrado fundamentalmente en el trabajo. Porque lo hemos aprovechado para estar listos para cuando se presente la oportunidad, como lo que estamos teniendo ahora, que podamos presentar. Y que es maravilloso. Y para ellos también. Porque están motivados de saber que el maestro no los dejó en esta pandemia. Estoy trabajando 24 por 7. Hay clases de lunes a sábado. Los domingos ensayamos. Tenemos constante comunicación con otros grupos artísticos, no solamente de México, sino de prácticamente de toda Latinoamérica, de Hispanoamérica. Maestro, y por ejemplo, nosotros que tenemos la inquietud de a quién no le gustaría venir a tomar clases con Luis Felipe Tobar. A mí, por ejemplo, ¿qué hago para venir? Ahorita todavía no se puede. No, sí se puede. Claro que se puede. Es muy fácil. Se lo voy a decir aquí en corto porque no quiero interrumpir. Se lo que te va a poner a prueba. A ver si... 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 ¿Para qué vino, Felipe? Vamos a probarte. Y dirigido por usted, maestro, va a salir maravilloso esto. ¿Qué tengo que hacer para venir a tomar clases con usted? Para quienes tienen que venir. Es muy sencillo. Nos tienen que mandar un correo a el CETOBAR. ArrobaJotmel.com. Es muy sencillo. E-L-S-E-T-O-V-A-R, que quiere decir el CETOBAR, arrobaJotmel.com. Se comunican con nosotros. Inmediatamente les mandamos la información de la escuela, los horarios, los niveles que tenemos, los servicios que prestamos. Y se integran. Empiecen como todos, se integra en clase en línea porque no lo podemos hacer de otra manera. Y poco a poco los vamos sacando al CETOBAR. Esto es una forma, maestro, lo que va a hacer usted ahora en Canadá. Es una forma maravillosa de poner su granito de arena y colaborar a la reactivación del teatro. Es importantísimo. Bueno, no solamente del teatro, también del cine, de todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento en general, pero también dentro del mundo del arte, de la cultura. Que los chavos nos puedan entregar estándares de calidad altos, que el público se los merece. El público que me parece lo más respetable del mundo de lo que vivimos tú y yo. Bendito Dios. De lo que vivimos, ¿no? Sí, de eso, amenamente. Oiga, maestro, una pregunta. Usted ya ha retirado de la copa, del alcohol, que tampoco era muy vago, ¿no? Tampoco era muy vago, sí. No, te estoy diciendo que realmente... Vago el JJ, vago el JJ. Porque si le pegas duro al libro, pero... Pero, 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 lo hago plástico. Ese es el problema. Oiga, maestro, ¿pero estamos casados? No. No, yo soy soltero, bueno, estoy divorciado. Traemos novia, traemos novia. No, no, no. Solo, solo, solo. Yo ya me dedico solamente a eso, es lo que me hacía mejor. Es que eso sí, lo del alcohol se lo pude haber creído, lo de que soltaron, no, 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 no. Yo me lo juro, soy una persona... Feliz. Tranquila, feliz, tengo una maravillosa válvula de escape, algo en lo que poder generar una enorme catarsis completa y con enorme potencia, que es la creatividad. Eso es maravilloso. Pero ahora me comprende a mí, maestro, porque le voy a decir algo. Yo me aventé toda esta pandemia con mi mujer y mi suegra, por eso caigo en las garras del alcohol. Por eso. No, 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 no. Pues mejor te hubieras dado un tiro. Imagínate vos con las... Ahí, ¿qué hacemos? No, con todo respeto para su señor esposa y para su señora suegra. Siempre que me preguntan... No, no hagan eso, muchachos, una u otra, pero las dos juntas, pues es como... Yo les doy un consejo a todos los caballeros, les digo que ahora que ya podemos salir de la casa, no regresen. Qué pinche necesidad, ¿verdad? ¿Verdad? Porque imagínense, yo por ejemplo cuando me preguntan, ¿y tu mujer cómo está? Le digo, pues amaneció chingando, yo digo que va a estar muy bien, saludable. Sí, 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 estoy gritando. Oiga, nos dieron un chisme de usted, doña Carmelita Salinas me dijo, pregúntale, pregúntale a Luis lo que le gusta bailar. Bueno, yo soy un buen bailador, ¿eh? No quiero presidir, ni quiero aquí andar cacareando mis huevos. Ajá. No, 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 es que venimos preparados, porque queremos ver al maestro tirar taconazo. Sí, pero que para acá en el jocicón, en fin, es que es muy maravilloso, no, no. A ver, corte, 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 corte. Córtame, mi corte, ¿qué te pasa, mi chavo? Ya los interrumpimos, perdón, perdón. Córtame, mi corte, 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 corte. Córtame, mi corte, 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 corte. Córtame, mi corte, 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 corte Maestro, le queremos pedir una disculpa por haber interrumpido estos tantos días que tiene el maestro ensayando. Vamos a Canadá a representar a México. Primero Dios. Y le queremos agradecer mucho el espacio que nos dio y el tiempo que venimos a quitarle, maestro. No te preocupes, esta es su casa. Nosotros siempre estamos en un set. El lema de la escuela dice, las estrellas están en el cielo, los actores en el set. ¡Ah, qué bonito! Y ya sabe, si quiere pertenecer a este grupo maravilloso del señor Luis Felipe Tomar, sí. Me hubiera gustado probarte en el escenario, a ver si, así como yo le saco viruta al piso. Ya se quiere vengar por el baile, pero voy a venir por un lado a tomar clases. Mucha suerte, muchísimo éxito. Qué amable, maestro. Salud para todos. Muchas gracias. Arrelulú, arrelulú. Gracias, maestro. Ya me arruinó. Muy bien, gracias. Perdón, una disculpa. Perdón, perdón, perdón. Disculpen, disculpen, disculpen.